El candidato presidencial por el Partido Democracia, sí, Gustavo Larrea, anunció que dio positivo para el COVID-19 este miércoles 23 de diciembre. El político indicó que guardará el aislamiento correspondiente y que cumple todos los protocolos que su médico tratante le ha recomendado. Larrea dijo que su campaña la seguirá realizando su binomio Alejandra Peralta junto a sus candidatos y asambleístas y resto de simpatizantes.